Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Pelávez García, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Y hoy vamos a tener la actividad académica del Ateneo Clínico. Esto por parte del Grupo de Medicina Interna, el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Entonces, vamos a empezar presentando un caso clínico y vamos a desglosar en las diferentes especialidades que están allí e inmersas para poder entonces hacerles una serie de preguntas con respecto a la continuidad del caso, para al final entonces hacer una discusión académica al respecto. La historia clínica entonces es un hombre de 36 años, natural de Puerto de Río y residente en Yolombó. Vive en un hombre libre, tiene un hijo de 5 años, trabaja en una granja con gallinas y pollos y es independiente para sus actividades básicas y avanzadas. Él consultó porque tuvo fiebre y dolor. Entonces, el 14 de julio del 2021, el paciente consulta. El paciente consulta por un cuadro de aproximadamente una semana de evolución de fiebre subjetiva con escalofríos, malestar general, sudoración nocturna, acompañado de astenia, adinamia y una pérdida de aproximadamente 8 kilogramos de peso en los últimos dos meses. Adicional a esto, el paciente también refiere poliartralgias, especialmente en ambas rodillas, tobillos, pies, muñecas y manos. Realmente las poliartralgias eran simétricas, sin embargo, había algunas articulaciones que estaban más comprometidas que otras como era la rodilla derecha. Además, presentaba púrpura en ambos miembros inferiores, que empezaba desde la parte más distal y se extendía hasta la parte proximal, hasta la espalda baja, que eran indoloras, sin prurito y sin ulceraciones. A la revisión por sistema, el paciente entonces negaba síntomas neurológicos, negaba úlceras en mucosas, negaba otros síntomas tegumentarios, síntomas respiratorios, cardiovasculares, a nivel gastrointestinal o por parte urinaria. Al examen físico, entonces el paciente llega con una presión arterial normal 125-75, una frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria 17, una temperatura 37, estaba a febril y saturando 96% a la FIO2 ambiente. Importante llamativo al examen físico, tenemos entonces, ¿qué tenía? Realmente en general, se vea bien, acá voy a mencionar lo que era positivo al examen físico, tenía una tenosinobitis extensora en manos, especialmente pues en la mano derecha, y una tenosinobitis de los dorsiflexores en el pie izquierdo principalmente, aunque como les decía, realmente la parte osteoarticular se presentaba bilateralmente. Y como hallazgo bastante activo, tenía una artritis importante con un derrame articular notorio, especialmente en rodilla izquierda, perdón, ahorita había hecho derecha, pero tenía un derrame bilateral con predominio izquierdo. Además de esto, el paciente presentaba la púrpura palpable en ambos miembros inferiores que se extendía hasta los muslos y hasta la parte posterior de los miembros inferiores, principalmente pues los glúteos y la parte inferior de la espalda. Este es entonces el video del paciente. Acá podemos ver entonces cómo tenía el derrame articular importante, esta es la rodilla izquierda. Nuevamente lo vemos. Y acá podemos apreciar también cómo se ve especialmente en la parte distal, la púrpura con la que tenía, debutó el paciente. Entonces, el paciente tenía como antecedentes importantes que tenía un diagnóstico previo del lupus eritematoso sistémico. El diagnóstico se hizo en julio del 2018, es decir, aproximadamente tres años antes, y se hizo por compromiso en varios dominios. Tenía el dominio hematológico con una anemia hemolítica, una trombocitopenia y una linfopenia pues asociada. Tenía un compromiso cardíaco por una endocarditis del Lippmann-Sachs, en donde tenía pues el compromiso de la válvula mitral, que ya previamente había sido pues diagnosticado y tratado. También tenía compromiso articular por poliartralgias simétricas, compromiso renal con una creatinina en ese momento de 1.27 y una proteinuria en 24 horas de 708 miligramos. Además tenía un compromiso inmunológico con unos anas de 1 en 640 patrón moteado, una hipocomplementemia a expensas tanto de C3 como de C4, consumo de ambos. En ese momento tenía entonces una actividad de 12 puntos, tenía perdón criterios del 2019 de la ACDR de 12 puntos y por todo lo que aconteció en su momento recibió pulsos de glucocorticoides, principalmente por el compromiso hematológico y el renal pues que tenía el paciente y posteriormente se inició asatioprina y pues en su momento también recibió tratamiento pues con ciclofosfamida. Problema del paciente es que durante el tiempo después que fue dado de alta, la adherencia fue bastante mala, se le dieron pues alta con dosis altas de glucocorticoides, de esteroides a aproximadamente 60 miligramos con desmonte paulatino, pero el paciente durante el 2018 hasta aproximadamente el 2021 se desconoce realmente su adherencia, pero durante estos años al parecer no tuvo hospitalizaciones importantes. Esto hasta abril del 2021. En abril del 2021 consulta nuevamente porque tiene entonces actividad de su enfermedad. Le da entonces un Sledai 2K de 20 puntos y realmente la actividad principalmente se da por compromiso hematológico, hematológico, nuevamente también pues por la parte de la anemia hemolítica, la parte de la trombocitopenia importante, la linfopenia, renal con una creatinina que subió de 1.27 a 2.6 y aumento de la proteínura en 24 horas hasta tener ya un rango nefrótico de 3.8 gramos. Además con una vasculitis leucocitoclástica. Aparte de esto, el paciente tiene entonces también una trombosis de la vena renal derecha, por lo cual se sospecha un síndrome antifosfolípidos, se le piden entonces los paraclínicos asociados pues a esto, encontrando estos de aquí, especialmente los anticardiolipinas IgG e IgM mayores de 80, con un agravante. Resulta que este paciente justamente durante esta hospitalización también se le diagnostica una sífilis secundaria, por lo cual en su momento no se define si es probablemente un síndrome antifosfolípidos diagnosticado o puede ser también pues confusor esta parte de la sífilis. Sin embargo, se trata pues como tal. Además, el paciente tiene unos antecedentes de unas prácticas sexuales de riesgo, por lo cual entonces también presenta no solamente la sífilis, sino un condiloma acuminado anogenital, extenso de difícil tratamiento, que inicialmente se trata pues a nivel de terapia local, pero va a persistir en el tiempo, como vamos a ver pues más adelante. En ese momento, el paciente además presenta ser positivo para SARS-CoV-2 con un COVID-19 leve, asintomático. Sin embargo, esto pues está asociado a toda la parte de su hospitalización. Como teníamos este paciente con todos estos síntomas, todos estos nuevos cuadro clínico, nuevamente se pulsó en abril del 2021, se le dio entonces por tres días esteroides con compulsos y se decidió entonces dar micofenolato y a la salida prednisolona a dosis de 60 miligramos con desmonte paulatino y cloroquina. Esto fue en abril del 2021, tres meses antes de la nueva del motivo de consulta. Entonces, con estos antecedentes y con este cuadro clínico, las preguntas para medicina interna inicialmente son estas. ¿Cuál debería ser el enfoque en urgencias de un paciente con fiebre, poliartralgias y lesiones en piel? La segunda pregunta es, ¿el enfoque y los diagnósticos diferenciales que se acaban de considerar cambiarían si uno tiene un paciente con un antecedente de lupus eritematoso sistémico? Y la tercera, ¿cómo diferenciar entre infección y actividad de la enfermedad reumatológica en un paciente con lupus? Aquí le vamos a dar la palabra al doctor Jairo River. Buenos días, gracias por la invitación. Iniciamos entonces, Sebastián, una presentación pequeñita, para poder darles un contexto. Entonces, como internista, la clave del internista es ser un organizador de la información. Para esta parte, entonces, la pregunta de mi yo es, ¿cómo organizar un paciente que ya ha cumplido artritis, inscripciones en piel y en este caso fiebre? Al intentar como resolver la pregunta, ¿cómo artritis no tiene que ser en casos reumatológicos? Básicamente, pues, clasifiquemosla como aquellas enfermedades que podrían ser mediadas por anticuerpos, como podría ser el lupus, la fiebre reumática, el lupus reumatórico, el síndrome del yogre, o pacientes que tienen crudulinemia, o medicamentos asociados con este tipo de reacciones, o pacientes que no tienen mediación por un anticuerpo, como ocurre en las enfermedades o negativas, como ocurre en las condiores, la enfermedad psicaria reactiva, los pacientes que tienen un síndrome de asa ciega, o en unos casos, pues, donde hay una reacción más de tipo celular, como ocurre en el síndrome del Lofren, o las actividades agudas, e igualmente en los medicamentos. Si uno comienza a enfocar así, podría llegar a una respuesta basándose en un enfoque clínico y laboratorio. Sin embargo, también hay que tener presente otras enfermedades, como pueden ser la enfermedad autisnobatoria, como ocurre en la enfermedad de estil, o la enfermedad familiar, que puede producir las conexiones en piel, como artritis, y igualmente una poliartritis que puede tener una simetría o simetría en su presentación. No dejando de lado la posibilidad de que el problema no sea endógeno o asociado a nuestra inmunidad, vamos a tener también otras alteraciones por agentes externos, y vamos a decir que son infecciosas. Esto va a ser mediado principalmente por causas virales, como puede ser la enfermedad por HIV, los pacientes que tengan infección por parodonio del P19, o el paciente que presenta una infección por hepatitis C, dengue, chikungunya, zika, o este bar, en su presentación inicial, que pueden también tener lesiones tanto por poliartritis y lesiones en piel, bacterias, también, sobre todo la sífilis, la borrelia con la enfermedad de Lyme, el estetofán, los uniformes con la fiebre, por mordida de rata, la riqueza o la endocarditis. Y más raro aún, mucho más exótico en su presentación, las infecciones por hongos o micobacterias, que tienen un papel muy poco frecuente en ese tipo de presentación clínica, sin embargo, en ciertos grupos de pacientes será relevante tenerlos dentro del abanico de posibilidades diagnósticas. Enfermedades misceláneas, ya mucho más de esos tipos, pues, como en el interrogatorio o la presentación de edades, pueden ser los pacientes que tienen enfermedades del suero por exposición a algún tipo de anticuerpos o suero para curar los nervios de serpientes. El Kawasaki o síndrome para el neoclásico, pero son más misceláneas y hacen parte de la discusión actual. Cuando intentamos, por favor, se va a hacer la siguiente diapositiva. Cómo clasificar el paciente con fiebre, pero ya en el contexto que me toca a mí como internista en urgencias, yo toca hacer una evaluación inicial desde el punto de vista de los pacientes que tienen una presentación como urgente en el servicio de urgencias aplicando el ABCDE, pero un ABCDE guiado hacia la realización de un proceso. Hacia realizando un proceso diagnóstico y terapéutico con nuestros pacientes. En ese orden de ideas vamos a tener una evaluación de la vida aérea en la cual no solamente es observar si el paciente tiene enfermedades, sino si te hablas y también saber si está obstruido o no, si tiene ústras en la cavidad oral, si presenta iritis o veitis o conjuntivitis que te sugiera la posibilidad de una con artritis o negativa o en otro contexto tener un síndrome asociado a una enfermedad de transmisión sexual como puede ocurrir en la tesis reactiva. Igualmente, la B, la dificultad respiratoria para sospechar una enfermedad infecciosa grave, la hemoptisis asociada a un lúper sistémico que mora en el dolor, no los pulmonares para sospechar un artritis reumatoide o el derrame natural causado por la serocitis lúpica que puede producir también actividad articular, fiebre y mucha elevación de esa actividad articular, igualmente la enfermedad. Si el perro está chocado, sospechar entonces una meningococcemia o una infección grave por un monococo, las contextuales son de importancia, la de buscar las diferencias para la artritis, la sección de la difusión neurológica, sitios de una función y evaluación de lesiones en la piel. Igualmente, será importante el examen físico luego de hacer la evaluación inicial evaluar muy bien la aparición de la artritis buscando la simetría donde podemos tener enfermedades como realmente anotamos que pueden ser mediadas por anticuerpos como pueden ser las enfermedades como el lúper o la infección armatoide o en otros casos la enfermedad de lain o medicamentos asociados. si es migratorio o no o igualmente sin su presentación para considerar otras vidas diferenciales. Igualmente, vamos a tener presente la artritis que está compresiva del paciente si son grandes o pequeñas porque pueden ser las pequeñas articulaciones de la frecuencia armatoide o las articulaciones de los pies las articulaciones seronegativas o las grandes articulaciones que tienen el lúpus principalmente en su presentación. Por otro lado, aquellos pacientes que tengan un compromiso de tejido no necesariamente la piel en general sino el tejido no articular per se pueden manifestar celulitis para tratar una infección o gota la tenosinobitis la tenosinobitis la artritis la artritis oriásica y el agente sí de las artritis seronegativas. Aparte ya de no yendo la articulación como compromiso principalmente periarticular de la inflamación también van a tener entonces el patrón de aparición de las lesiones en la piel como puede ser el trípeto generalizado localizado y el tipo de lesiones que acompaña el paciente como ejemplo principal el síndrome mano calcetín en el cual tenemos la infección por parvoidus 19 o en otros pacientes que pueden tener otros tipos de lesiones asociadas como puede ser en los puentes con artritis con artritis gonocóxica nos podemos encontrar lesiones algunas veces pustulares en la piel del paciente en la imagen entonces vamos a tener la evaluación podemos tener pacientes que tienen el ritmo anodoso con presentación de artritis pústulas secreción uretral lesiones generalizadas en caso de pacientes que tienen lupus agudo o en el caso que tengan un lupus agudo e igualmente pacientes que tengan púrpura en membros inferiores asociadas a la actividad de una enfermedad inflamatoria siguiente por favor Sebastián siguiente entonces la pregunta que sigue ya me parece compleja fue comprender quitarme ese pequeño pedazo de donde como yo un paciente con piedra con artritis de emergencia como diferentes las dos cosas en el contexto de una de un paciente que tiene una presentación como la que está presentando nuestra paciente entonces habría que pensar si las lesiones son en un paciente normalmente no son conectivos por el lupus o con la identificación de la enfermedad o si es por el lupus porque en general pueden ser las dos manifestaciones de la misma actividad de la enfermedad que estamos observando en esas dos ideas de los pacientes que tienen una enfermedad como la que se estamos presentando al momento que es un lupus podría sospecharse que fuera per se la enfermedad que produce sin embargo creo que aquí hay una zona donde diría yo que es la la zona de la dimensión desconocida porque toca quitar el sergo cognitivo de que la enfermedad de base pueda ser la que esté produciendo la enfermedad asociada a la actividad misma entonces es importante tener eso presente en la presentación siguiente por favor por otro lado cuando ya la pregunta si la infección como diferencia infección de actividad en el paciente con lupus pues hay que entender que ya las dos manifestaciones pueden ser muy similares en su presentación inicial y vamos a tener unos factores que son relevantes en la presentación de la enfermedad entonces si vamos hacia el lado donde hay una actividad en la enfermedad vamos a tener que lo que más dispone el paciente básicamente la prueba de habilidad de su tratamiento ser hombre de su tratamiento tenemos su presión profunda con compromiso grave de un órgano blanco y la actividad recordemos que es el incremento de la actividad de la enfermedad con compromiso de un órgano blanco evaluado por clínica por parte del médico con presentación de atritis de atritis presente en ese momento pero uno podría hacer climimetría midiendo ciertas actividades con ciertos marcadores o esos scores de actividad que le da hay 2K el psilano y el pilar y adicionalmente la clínica de los pacientes que podría ser que tengan tener las lesiones en piel con lesiones de lupus agudo y subagudo artritis serocitis o fiebre en su presentación inicial con un laboratorio en el cual pudiéramos encontrar por un lado leucopenia linfopenia y con complementemia niveles de actividad elevados y en otros casos pues evidencia pues de una relación BCG-PCR mayor de 15 con unas condiciones especiales en las cuales se eleva mucho la PCR sin que necesariamente sea actividad o sea una infección en la que paciente tenga que ocurre en los pacientes que tienen serocitis o miocitis adosada al lupus si vamos al lado de la infección básicamente paciente lúpico tiene alteración en la inmunidad de inacto celular tiene tratamiento de un supresor principalmente pulsional de prenisolona o dosis mayores de 15 de prenisolona que tenga un diagnóstico temprano o reciente de lupus una actividad lúpica activa o que si por su mente va a favorecer la infección y la clínica pues va a ser básicamente el órgano que estamos sospechando o en la relación por sistema lo que estamos teniendo en el paciente igualmente la PCR mayor de 100 de lupus y estar hipocomplementémico asociando a una infección igualmente la presencia de banda neutrofilia y linfopenia y la documentación de una enfermedad viral bacteriana o cúngica en el paciente va a ser como la clave en el enfoque adosado sin embargo para tener como un final les dejo esta visión circular de infección actividad y básicamente un ojo es porque el juicio clínico y el seguimiento al paciente es el que tiene que guiar nuestra toma de decisiones a la hora de encontrar un paciente con una actividad sospechada de la enfermedad autismo del paciente y será nuestro trabajo como clínico hacer el enfoque diagnóstico del paciente muchas gracias por el espacio y espero que haya sido útil la intervención muchas gracias doctor muchísimas gracias a usted claro que si fue bastante útil muchísimas muchísimas gracias quedó muy claro bueno entonces continuando realmente con nuestro paciente tenemos entonces el contexto clínico en el que estamos actualmente sabemos que es un hombre de 34 años este es entonces vive en área rural este es el cuadro clínico con el que él llega una semana de fiebre escalofrío poliertrales inflamatorias y el examen físico que encontramos entonces inicialmente se toman unos paraclínicos estos son los paraclínicos del paciente tiene entonces un cuadro hemático con unos leucocitos de 6.000 con neutrófilos de 4.780 y linfocitos de 840 llamativamente tiene una hemoglobina de 6.3 con un volumen corpuscular medio de 76 y un hematocrito de 19 y las plaquetas de 43.000 recordemos que el paciente ya había sido previamente conocido por tener entonces una anemia hemolítica y tenía unas plaquetas una trombocitopenia persistente el ingreso también tenía una deshidrogenasa láctica en 269 estaba pues en el valor de referencia con una bilirrubina total de 0.24 no había hiperbilirrubinemia y unos reticulositos de 2.2 importante también que la creatinina estaba en 2.4 similar a la basal que tenía el paciente en abril cuando había consultado previamente sin embargo con un aumento significativo con respecto al anterior que estaba en 2.17 un boom de 36 y el uroanálisis arrojaba proteínuria con 150 hematíes 23 y unos leucocitos con 24 por campo es decir un sedimento activo además tenía un consumo del complemento a expensas tanto de C3 como de C4 58 para C3 y 4 de C4 con un anti-DNA negativo la PCR estaba en 23.9 y la BSG de 140 como habíamos dicho inicialmente el paciente entonces tenía hasta artritis en la rodilla principalmente en la rodilla izquierda por lo cual se le realiza entonces una artroséntesis para el estudio líquido sinovial en el estudio líquido sinovial se encuentra un líquido opaco cetrino y en la parte citoquímica entonces encontramos con un líquido con leucocitos de 1.008 a expensas de polimorfos nucleares de 864 como teníamos entonces este paciente en este contexto clínico y al mismo tiempo teníamos un paciente con antecedentes primero pues de lo que ya vimos de la enfermedad reumatológica pero al mismo tiempo con unas prácticas sexuales que tenían bastante riesgo y con el antecedente de algunas enfermedades de transmisión sexual que ya habían sido diagnosticadas y previamente tratadas el paciente se sospechó que tuviera una infección gonocóxica diseminada además de una actividad del lupus que podría explicar ambos todos los síntomas pues que tenía el paciente en ese momento por lo cual se decidió entonces tratamiento con ceftriaxona y acitromicina y además se le empezó entonces la prednisolona a 20 miligramos días con la cloroquina en la línea de tiempo entonces tenemos el paciente que durante este tiempo fue parcialmente mejorando sin embargo cuatro días después el 18 de julio presentó dolor abdominal importante y diarrea la parte de la PCR subió de 11 a 15.8 miligramos sobre decilitros y las plaquetas bajaron de 58 mil a 25 mil en el transcurso del tiempo este es el paciente donde vemos que también empezó con una un edema en facial bilateral y al mismo tiempo con aumento pues de la púrpura y expansión de la misma ya no solamente a los miembros inferiores de espalda sino que también se presentaba ya en la cara se le tomó una tomografía entonces de que un tag de abdomen en donde encontramos recuerden que este paciente tiene el antecedente de la trombosis de la vena renal pero encontramos que la trombosis se había extendido a la vena cava inferior siendo probablemente un síndrome de vena cava entonces este es el paciente que tenemos aquí pero adicional a esto se encontraba que en la parte intestinal encontramos el signo de la diana aquí vemos también otro corte en donde podemos encontrar que tenía una dilatación por lo cual el paciente se interrogó como un diagnóstico importante que tuviera una enteritis lúpica ya que se le realizaron estudios endoscópicos colonoscópicos y de materia fecal en donde no arrojó realmente algún tipo de resultado infeccioso por lo cual se determinó empezar con inmunoglobulina intravenosa en el transcurso entonces de esto el 21 tres días después el paciente inicia con un cuadro de cefalea en trueno bastante llamativa por lo cual entonces se le realizan estudios inicialmente una tomografía de cráneo que salió normal pero se le realiza una resonancia con la fase venosa y se encuentra que el paciente como podemos ver acá tiene entonces una trombosis de los senos venosos asociada por lo cual se inicia entonces el tratamiento problema del tratamiento las plaquetas del paciente las plaquetas que persistentemente estaban bajas con una trombocitopenia bastante refractaria pese al uso de inmunoglobulina y a los esteroides que se habían utilizado previamente por lo cual entonces tocó hacer una plasmaféresis perdón plasmaféresis no una plaquetaféresis empezó pues con la reposición de plaquetas hasta tenerlos en un valor seguro para poderlo anticoagular con dalteparina 5000 unidades subcutáneas cada 12 horas problema con este paciente es que el día siguiente completó los 7 días de tratamiento con ceftriaxona y la prednisolona pues a los 20 miligramos lastimosamente para este día una semana después de que ingresó persistía la artritis en rodilla y el problema fue que tenía extensión también de la púrpura vemos entonces como ya la púrpura en esta foto ya no solamente se extendía pues a lo que decíamos de la parte de los miembros inferiores sino que también a la parte anterior del tórax razón por la cual nos preguntamos es realmente la parte de solamente actividad del lupus lo que me está entonces generando todo el cuadro clínico y aquí vamos entonces con las preguntas para el servicio de reumatología en las preguntas del servicio de reumatología tenemos primero cuáles son las características diferenciales de las lesiones vasculíticas versus las infecciones en piel en pacientes con lupus lo segundo es existe algún elemento clínico de laboratorio para sospechar infección oportunista en pacientes con enfermedad autoinmune y la tercera pregunta es cómo tratar al paciente con lupus con condición grave y aguda cuando no es posible diferenciar la actividad de la enfermedad reumatológica de la infección le damos paso entonces al doctor Andrés Cardona que nos va a colaborar fellow de reumatología que nos va a colaborar entonces con la respuesta a estas preguntas muy buenos días a todos en cuanto a la primera pregunta ante el reto diagnóstico que nos plantea este caso no solamente debemos considerar si es el lupus o si es un proceso infeccioso sino que debemos considerar la posibilidad de que estén los dos de forma simultánea en cuanto a la vasculitis la vasculitis cutánea secundaria lupus se caracteriza por ser una vasculitis de pequeño vaso esta se va a manifestar como una púrpura palpable que puede ser retiforme o no retiforme petequias o úlceras y se localiza principalmente en zonas de declive pero hay una característica topográfica que es importante resaltar y es que hasta en el 36% de los casos puede comprometer palmas y dedos de las manos entonces vamos a encontrar lesiones puntiformes en las manos o en los dedos que son dolorosas a la palpación también en el lupus puede haber vasculitis de mediano vaso en este caso las manifestaciones van a ser nódulos subcutáneos van a ser necrosis digital o líbea entonces tenemos que tener en cuenta que puede causar tanto vasculitis de pequeño como de mediano vaso en el caso de las infecciones estas también pueden dar vasculitis secundaria en orden de frecuencia se da más por infecciones virales seguido por infecciones bacterianas y luego infecciones por hongos o mycobacterias esta vasculitis secundaria a procesos infecciosos también puede ser de pequeños vasos como la vasculitis creoglobulinémica asociada a virus de la hepatitis C o puede ser vasculitis de mediano vaso por ejemplo la poliarteritis nodosa asociada a virus de la hepatitis B también hay que tener en cuenta que en los procesos infecciosos se pueden generar imitadores de vasculitis estos se dan en el caso de los procesos infecciosos por fenómenos trombóticos o fenómenos embólicos que van a dar manifestaciones similares por lo tanto en ocasiones es difícil hacer la diferenciación entre si es proceso infeccioso o si es actividad de lupus pero entonces unas manifestaciones sistémicas del consumo del complemento presencia de anti-DNA nos van a sugerir más que sea que es posiblemente más el lupus y más si es la ubicación que les mencionaba que hasta en un 36% se dan palmas y dedos de las manos pero es muy frecuente que debamos recorrer a la biopsia para diferenciar ambas etiologías en cuanto a la segunda pregunta el cuadro clínico es fundamental como lo decía Sebastián si el paciente presenta manifestaciones sistémicas de leyes es más probable que la vasculitis sea del lupus y si presenta más un cuadro clínico característico de un proceso infeccioso pues va a ser más probable que la vasculitis sea por este proceso infeccioso en pacientes con lupus que tienen tratamiento inmunosupresor es inusual que se presente la fiebre entonces fiebre en un paciente que ya viene en tratamiento inmunosupresor debe hacernos pensar en proceso infeccioso lo mismo las manifestaciones de artritis y dermatitis como lo menciona el doctor Jairo deben hacernos pensar la posibilidad de un proceso infeccioso en cuanto a los paraclínicos la BSG es muy sensible a la actividad de lupus por el contrario la PCR no es sensible a esta excepto cuando hay manifestaciones como la serocitis la vasculitis o la artritis en esta si se puede elevar la PCR pero en general la PCR no se eleva en actividad de la enfermedad se ha propuesto que esa falta de elevación de la PCR en el lupus pueda ser por anticuerpos contra la PCR o porque el interferon alfa una citoquina fundamental en la fisiopatología del lupus parece que pudiera disminuir la producción de PCR y por eso no se eleva en el lupus de ahí la utilidad ante esa buena sensibilidad de la BSG y baja sensibilidad de la PCR la utilidad de la relación BSG-PCR como lo menciona el doctor Jairo una relación BSG-PCR menor de 2 es sugestiva de un proceso infeccioso y una relación mayor de 15 es más sugestiva de actividad de la enfermedad pero que hace rango intermedio muy amplio entre 2 y 15 donde definitivamente no tenemos que considerar la posibilidad de que estén las dos patologías coexistiendo en cuanto a la procalcitonina uno pensaría que podría ser útil en este escenario pero en los pacientes con lupus se ha visto que tiene muy mal rendimiento diagnóstico en los estudios realizados con sensibilidad y especificidad muy bajas por lo tanto no se recomienda usar procalcitonina en este contexto de este paciente por ejemplo en cuanto a la tercera pregunta de cómo tratar un paciente con lupus grave cuando no es posible descartar que haya un proceso infeccioso en el momento tenemos que tener en cuenta que la prioridad es el tratamiento del proceso infeccioso más que el tratamiento de la patología autoinmune vamos a plantear unos escenarios en el escenario de que no podamos descartar el proceso infeccioso y se presente una manifestación del lupus que no amenaza la vida y que no es grave debemos tener en cuenta que estos pacientes tienen supresión de la suprarrenal por el uso crónico de esteroides y no producen el cortisol necesario para el proceso infeccioso de forma fisiológica por lo que debemos dejar el esteroide a dosis de estrés que equivale a prednisolona entre 15 a 20 miligramos en el caso de antimaláricos por su efecto inmunomodulador no sería necesario suspenderlos y en el caso de los otros inmunosupresores estos sí deben ser suspendidos en otro escenario que si se presente el paciente con lupus con una manifestación grave pero que no amenace la vida de forma inmediata en ese contexto de que no podemos descartar un proceso infeccioso debemos considerar por lo menos dar tratamiento antibiótico efectivo por lo menos 48 horas antes de realizar la terapia con inmunosupresor en este caso pues la metilprednisolona que sería el tratamiento urgente entonces esperar por lo menos 48 horas de antibiótico terapia efectiva pero si ya es otro escenario donde es una manifestación que está amenazando la vida del paciente por ejemplo una hemorragia alveolar debemos considerar incluso el inicio de la inmunosupresión con los pulsos de metilprednisolona concomitante con la antibiótico terapia en este escenario también sería de utilidad la inmunoglobulina que es el escenario donde más se ha visto útil en este escenario de lupus con paciente con infección es muy útil en manifestaciones como las hematológicas la miopatía o la enteritis también podríamos considerar los recambios plasmáticos por ejemplo en la hemorragia alveolar dado que la infección como tal es una contraindicación pero una contraindicación relativa y no absoluta y estamos ante un paciente que tiene una manifestación que amenaza la vida entonces tendríamos esas alternativas en el tratamiento de estos pacientes en esos escenarios que les planteo esto es lo que quería aportar para el caso Doctor Andrés muchísimas gracias más tarde entonces cuando terminemos el caso abrimos paso pues a la discusión pero muchísimas gracias muy claro por toda la respuesta a las preguntas entonces continuando con el caso clínico llega esto resulta que durante nuestro la línea del tiempo el paciente pues los síntomas y signos inflamatorios musclisistémicos estábamos en el tratamiento pues dirigido especialmente el tratamiento inmunosupresor y el tratamiento pues para todas las complicaciones que se habían dado pero nos llaman entonces del laboratorio porque justamente durante el transcurso pues de su hospitalización el líquido sinovial crece entonces este este microorganismo al mismo tiempo que crece en sangre por lo cual nos llaman para decirnos que tiene un criptococoneoformans tanto en líquido sinovial como en sangre que podría explicar los síntomas del paciente entonces teniendo en cuenta eso ya sabíamos que tenía una criptococosis diseminada tenía una criptococcemia y tenía también una criptococosis articular pero entonces empezaba con la duda la hipertensión intracanareana que tenía este paciente podría corresponder a una diseminación en sistema nervioso central y eso es importante porque el paciente en la punción lumbar lo que encontrábamos era que tenía una presión de apertura de 47 centímetros con unas proteínas de 60 miligramos de silitro una glucosa de 31 consumida y unas leucocitos de 65 a expensas de polimorfos nucleares cuando fuimos entonces a mirar la el investigar con respecto cómo estaba el líquido cefalorraquidio nos damos cuenta que en la tinta china encontramos que en el líquido cefalorraquidio se encontraban blastoconidas en cantidad media y en la tinta china se encontraban levaduras encapsuladas y el cultivo también fue positivo para criptococos neoforma en la piel realmente se le realizaron entonces unas biopsias lastimosamente pues allí no pudo encontrarse el criptococo pero se le hizo pues tensiones con paz metanamina de plata y musicarmin que fueron negativas no obstante el paciente entonces fue enfocado pues como una criptococosis diseminada tanto con compromiso de sistemas nerviosos de entrar a una meningitis criptocóxica como compromiso articular por lo cual el paciente se le inició anfotericina belipuzomal con la flucitocina inicialmente con problemas pues de administración de la flucitocina no se inició inmediatamente pues por problemas con la parte de la disponibilidad sin embargo lo que se sospechó en este paciente fue que bueno listo aparte de tener el lupus entonces tenemos que este paciente tenía ya varias enfermedades oportunistas y especialmente esta criptococosis diseminada por lo cual se sospechó una posible inmunodeficiencia y lo que se realizó a continuación fue entonces el conteo linfocitario para saber entonces cómo lo tenía como podemos ver acá entonces tenía una CD3 de 549 cuando el valor de referencia era aproximadamente 3000 y la CD4 bastante bajas con respecto al valor de referencia también de 321 el valor de referencia y el paciente lo tenía en 216 de una CD8 pues que también que si estaban normales pero el paciente se determinó que no tenía una inmunodeficiencia primaria sino que probablemente todo esto era secundario a su enfermedad autoinmune y al mismo tiempo al tratamiento pues farmacológico que estaba recibiendo el paciente completó entonces 17 días de inducción con anfotericina y flucitocina y la pernisolona 20 miligramos cloroquina 150 miligramos y para poder la actividad del lupus mejorarla se le inició danasol con la alteparina pues para la parte de su trombosis en sitios múltiples con esto tuvo resolución de los síntomas tegumentarios y también neurológicos y también articulares por lo cual se determinó que probablemente la gente causal principal era el criptococo asociado pues a la actividad de su enfermedad y resolvió entonces este era el paciente que teníamos y esto fue posterior al tratamiento pues con los antifúngicos entonces tenemos las preguntas para el servicio de infectología primero cuál es el curso clínico habitual y cómo se llega al diagnóstico de una infección gonocóxica diseminada como fue entonces en el caso de este paciente la segunda pregunta es hay factores de riesgo específicos para enfermedad por criptococo en pacientes con enfermedades autoinmunes y la tercera cuál es el tipo y la duración del tratamiento sugeridos para la criptococosis articular meningitis criptocóxica y la criptococosis diseminada doctora María Angélica le damos la palabra bueno buenos días para todos bueno con respecto a la primera pregunta el curso habitual de la gonocóxica diseminada en general pues esta es una infección que llega a diseminarse a través de la sangre es decir como resultado de una bacteriemia y la artritis séptica pues es la manifestación usual más evidente más común de la enfermedad diseminada y está casi siempre asociada a una dermatitis entonces el cuadro de poliartritis más dermatitis es como la fase aguda de esa diseminación bacteriémica la deficiencia del complemento predispone a esa bacteriemia en los primeros días los pacientes experimentan poliartralgia que generalmente compromete la rodilla los codos y las articulaciones más distales casi nunca compromete el esqueleto axial al examen físico se observa artritis y tenosinovitis de dos articulaciones o más en la dermatitis lo que podemos ver son pápulas y pústulas usualmente tienen un componente hemorrágico pues por eso es diagnóstico diferencial en el caso que nos han mostrado hoy también pueden ver cebulas hemorrágicas o lesiones necróticas pero estas son menos frecuentes las lesiones suelen ser múltiples y comprometen principalmente las extremidades inferiores o a veces las superiores pero generalmente las inferiores el paciente al inicio se ve muy tóxico tiene fiebre leucocitosis pero si el paciente no se identifica en esta fase y sobrevive puede resolver la dermatitis localizar la infección en una o solamente dos articulaciones de las principales que tuvo afectadas en la primera fase y casi siempre esas articulaciones que quedan como dolorosas o inflamadas son la rodilla el tobillo pues los codos o las muñecas algunos pacientes no recuerdan esta primera fase de dermatitis poliartritis o no se identifica y eso pues suele complicar después el diagnóstico pues porque esta fase de dermatitis poliartritis puede ser una clave clínica muy importante para nosotros el diagnóstico puede hacerse por hemocultivos o cultivos del líquido sinovial o cultivo de las lesiones de piel también se puede hacer de cultivo de la secreción de las mucosas uretral endocervical o faringea sin embargo los cultivos en gonococo pueden ser difíciles de crecer requieren digamos ciertos cuidados en el laboratorio y muchas veces el cultivo de talla en martes no sale negativo otra ayuda puede ser el gram y uno puede ver al gram diplococo gram negativos pero deben estar rodeados de neutrófilos porque existen otras especies de neiserias que son no patógenas y pueden aparecer digamos en secreción uretral o endocervical y pues el confundirlas con gonorrea suele causar muchos problemas en la consulta y de pareja entonces debe ser uno muy cuidadoso con eso en hombres con uretritis sintomática ver estos diplococos gran negativo rodeados de neutrófilos pues hace el diagnóstico en el 95% de los casos pero cuando estamos hablando de una enfermedad diseminada o articular como en este caso pues eso es más difícil de lograr porque tener el gram positivo en secreciones como la articular es más difícil por todos esos problemas del gram y del cultivo son ahora pues las técnicas de ácidos nucleicos las que se han puesto a la vanguardia del diagnóstico en nuestra ciudad nosotros tenemos PCR múltiple que incluye gonorrea en el laboratorio de cardio de cardio hasta donde yo sé es el único laboratorio que ofrece en este momento ese diagnóstico y es de gran ayuda incluso para uno saber si el tratamiento ha sido exitoso porque algunas guías pues recomiendan volver a repetir el ácido nucleico la detección de PCR o PCR múltiple en el caso de nosotros a las dos semanas después de un tratamiento adecuado con respecto a los factores de riesgo específicos para la enfermedad por criptococos y aquí cambiamos de gonorrea a criptococos en pacientes con enfermedad autoinmune pues diferentes estudios muestran que realmente el factor de riesgo más importante es el uso de esteroides sobre todo en los primeros tres meses de haber iniciado los síntomas es un en muchos estudios pues hay ORs de 8 hasta 16 o sea que los esteroides realmente pues van a ser marcadores para que una persona con enfermedad no sida pueda tener criptococos otros pues factores de riesgo que se han asociado es la sarcoidosis el lupus mismo pues por toda la irregulación linfocítica que produce y de una de las enfermedades pues esta no es una enfermedad pero una de las condiciones no sida más frecuentes para enfermedad por criptococos es especialmente el trasplante renal bueno y cuál es el tipo y la duración de tratamientos sugeridos para criptococo articular meningitis con criptococo y criptococo diseminada entonces realmente la anfotericina B sigue siendo la piedra angular del tratamiento del criptococo hoy en día se acepta que la anfotericina B liposomal el complejo lipídico y la anfotericina de oxicolato son igualmente exitosas solamente solamente que el complejo lipídico y la liposomal pues tienen menor toxicidad y por eso son especialmente importantes usarlas en personas que tengan disfunción renal o en personas con antecedente de trasplante renal porque vamos a cuidar pues ese trasplante la anfotericina B pues darla sola realmente hoy en día se considera un mal tratamiento y aumenta la mortalidad y las recaídas existen varios estudios que muestran combinación de una forma exitosa el medicamento con el que mejor se debe combinar la anfotericina es la flucitocina y si en algún momento no está disponible flucitocina pues existe otra opción de combinarla con fluconazol que en estudios pues ya publicados desde hace varios años ha mostrado que es mejor que anfotericina sola en desenlaces clínicos la anfotericina y la flucitocina por ejemplo en el esquema de pacientes con VIH en enfermedad meningeado diseminada se dan por dos semanas y luego de un tratamiento de inducción por dos semanas se pasa a una fase de consolidación con fluconazol que debe durar entre 8 y 10 semanas y luego se pasa a una fase de supresión con fluconazol con una dosis más baja de fluconazol y esta se mantiene por al menos uno o dos años esperando que la terapia HAAR sea efectiva se eleve en los CD4 y se suprima la carga viral en pacientes sin SIDA es más difícil contabilizar el tiempo de tratamiento porque en SIDA tenemos la ventaja de que podemos lograr recuperación de los CD4 o por lo menos estabilidad de la enfermedad pero en un paciente que requiera seguir con la inmunosupresión pues esto va a ser más difícil por tanto en un paciente no SIDA se recomienda que la fase de inducción no sea de dos semanas sino de cuatro semanas en esas dos en esas cuatro semanas vamos a dar dos semanas de anfotericina con flucitocina y luego continuamos con dos semanas de anfotericina sola luego sigue la fase de consolidación con fluconazol por ocho semanas y luego la fase de supresión con fluconazol y para suspender la terapia que es casi siempre pues el punto difícil ahí lo que buscamos es que el paciente haya resuelto los síntomas que tenga al menos dos cultivos de líquido cefalorraquido negativo que la glucosa en el líquido cefalorraquido ya sea normal y que haya pasado un periodo asintomático de seis a doce meses lo que nos lleva a que el tratamiento de supresión en personas no SIDA pues nunca va a ser menor a doce meses casi siempre lo damos entre uno y dos años hay que realizar pues todos los esfuerzos para poder reducir la inmunosupresión casi siempre hablamos con los médicos que están tratando al paciente ya sea el reumatólogo o el trasplantólogo para que le disminuyan la dosis de prednisolona a 20 miligramos día usualmente porque seguir con dosis muy altas de prednisolona pues va a ser un problema en la atritis criptocóxica esta es una pues una manifestación realmente del criptococo rara pero aquí es muy importante que el tratamiento debe ser combinado médico y quirúrgico y ahí ortopedia nos debe ayudar con artrosentesis o con cinevectomía que nos ayuda a disminuir la carga de hongo y a mejorar la circulación del antifúngico dentro de la articulación muchas gracias doctora muchas gracias a usted bueno como efectivamente entonces estaba diciendo la doctora el paciente se le llevó entonces inicialmente una dosis por cuatro semanas y a los 17 días pues resolvió los síntomas pero la idea fue llevarlo a cuatro semanas del tratamiento inicial con anfotericina B flucitocina el problema fue que por probable toxicidad y por diferentes como alteraciones en especialmente en la función hepática y función renal del paciente tuvo que tener algunas pausas sin embargo el paciente fue dado de alta con ya la orden para la fase pues de consolidación con fluconasol entonces en la línea de tiempo simplemente pues acá terminando el paciente se dio de alta efectivamente el paciente pues ya había resolvido los síntomas sin embargo el 2 fue dado de alta el primero de septiembre pero para el 2 de octubre el paciente reconsulta al hospital local de Yolombó por deterioro del estado general fiebre oliguanuria en donde remiten entonces nuevamente pues a un hospital de mayor nivel de complejidad encontrando una lesión renal aguda con necesidad de terapia de reemplazo renal por una urgencia dialítica además de esto con una actividad de la enfermedad reumatológica con SLEI 2 cada de 21 puntos y el paciente entonces posterior a esto se encuentra con una sepsis una disfunción multiorgánica y se considera que tiene una criptococosis disterminada porque el paciente durante todo este tiempo descontinuó el tratamiento no siguió pues adhiriéndose ni al tratamiento inmunosupresor ni tampoco al tratamiento antifúngico ni el resto de los medicamentos pues que se le habían dado como previamente habían pasado e infortunadamente el 25 de octubre el paciente fallece entonces para tener entonces ya tenemos la viñeta clínica y pues solamente como para tener una discusión al respecto la discusión académica la vamos a centrar en la infección fúngica diseminada entonces como habíamos hablado con el doctor Jairo inicialmente un paciente con lupus que tiene artritis y dermatitis tiene muchos diagnósticos diferenciales entre ellos lo primero es la actividad pero también hay que tener en cuenta la infección como habíamos visto por los diferentes agentes que probablemente pueden estar ya asociados y al mismo tiempo dependiendo de la clínica y de lo que nosotros estemos sospechando con el paciente no voy a ahondar en todo esto en todos los posibles agentes etiológicos porque ya los vimos pero es importante tener en cuenta esto porque aquí es donde nos vamos a enfrentar con el reto clínico ¿qué pasa entonces en el paciente con lupus? pues entonces en este paciente con lupus que tenga actividad de infección hay una relación causa y efecto y como podemos ver en los diferentes estudios miren que para poder que haya una actividad de la enfermedad hay varios factores que pueden estar allí asociados entre ellos siendo la infección definitivamente una de las mayores causas miren que en este estudio que vemos acá la infección en pacientes con lupus o con enfermedades reumatológicas pues acá la mayoría eran de lupus tiene un OR31 para poder presentar actividad de la enfermedad nada despreciable y esto se presenta entonces por varias formas y al mismo tiempo porque una infección puede entonces hacer que se active la enfermedad bueno hay diferentes maneras en las que se puede hacer en donde hay varias teorías en donde por ejemplo un mimetismo molecular donde hay entonces una producción de superantígenos y hay diferentes otros mecanismos en donde un agente infeccioso va a aumentar por decirlo así la actividad autoinmune en nuestro paciente además que no solamente eso sino que el paciente con lupus va a tener una vulnerabilidad per se como habló entonces la doctora María Angélica en donde va a haber no solamente disminución pues del complemento per se sino también disminución de la fagocitosis disminución tanto en número como en función de todo lo que tiene que ver directamente con estas células inflamatorias y al mismo tiempo la disminución de la producción de citocinas proinflamatorias y citocinas que de pronto puedan depender al paciente va a haber una quimiotaxis defectuosa y el hipoesplenismo que también puede al mismo tiempo generar entonces una inmunosupresión per se en este paciente y hay algo que es bastante curioso y es la infección fúngica entonces bueno lo cuales son los factores de riesgo que nosotros vamos a tener entonces asociados en un paciente con lupus para que nos dé una infección fúngica diseminada porque realmente ¿qué tan común es y qué es esto? bueno hay varios estudios este estudio es bastante importante en donde cogieron pacientes que tuvieran infección fúngica diseminada y lupus y miraron cuáles eran las variables que probablemente podían estar asociadas teniendo entonces una relación estadísticamente significativa principalmente con la linfopenia con un OR de 2.65 y como decíamos anteriormente con la dosis acumulada de glucocorticoide es decir aquellos pacientes que tuvieran una dosis acumulada de glucocorticoide mayor tenían un OR mayor de presentar entonces también una enfermedad fúngica diseminada vemos que realmente la incidencia de la infección en fúngica diseminada en lupus no es tan alta es de aproximadamente 1.1% sin embargo no es despreciable y siempre hay que tenerlo en el tintero miren que en este estudio entonces tomaron pacientes que tuvieran lupus sin infección y lupus con infección y dijeron bueno si la linfopenia realmente es uno de estos factores de riesgo cómo se está comportando las poblaciones linfocitarias y vieron que los pacientes que tenían infección oportunista notoriamente las poblaciones linfocitarias estaban disminuidas con respecto a los que no tenían infección oportunista principalmente los CD4 que en aquellos que tenían la infección oportunista que en este caso sería la infección fúngica diseminada tenían una población de aproximadamente 173 versus 485 con aquellos que no la tenían entonces esto es algo importante porque si vemos podemos extrapolar un poco lo que tenía nuestro paciente y podremos entonces hacer atar conjeturas pues retrospectivamente pero entonces como les decía qué tan qué tan frecuente es la invasión fúngica diseminada en lupus bueno en este estudio vemos entonces justamente que vimos una serie de varios casos y dijimos bueno cuántos pacientes realmente con lupus nos da infección fúngica diseminada y cuáles son los agentes infecciosos más frecuentes miren que acá tenemos entonces 461 infecciones en diferentes pacientes con lupus y en este estudio vemos que la principal infección era el criptococo en diferentes digamos manifestaciones con 35% la segunda era entonces el aspergillus con 12% y con un 11.5% como tercera tenía cándida en menor proporción había entonces otras como son los mucormicosis entre otras pero estos son digamos el top 3 de las enfermedades de los hongos que se encontraron generando enfermedad diseminada en pacientes con lupus y en este mismo estudio entonces ya habíamos dicho que realmente es la primera causa de muerte pues las infecciones fúngicas porque tiene una mortalidad hasta del 85% dependiendo del agente infeccioso pero que de estos habíamos dicho que el 35% era criptococosis y miren realmente la criptococo donde se manifestaba más como podemos como vamos a ver realmente lo principal es la diseminación a sistemas nerviosos entran hasta en el 73% de los casos y encontrado en sangre hasta en el 26% de los casos y en pulmón en el 11% de los casos miren que llamativamente solamente 4 de estos pacientes de estos 163 pacientes tenían compromiso de piel y solamente uno tenía un compromiso articular determinando entonces una presentación bastante atípica de esta enfermedad sin embargo no excluyente miren que esto principalmente eran pacientes que tenían eran mujeres con 35 de 35 años en los primeros dos años de la enfermedad con generalmente una actividad importante de 11 puntos que principalmente se daba con un factor de riesgo con nanofritis lúpica asociada a un compromiso hematológico y una dosis de glucocorticoides principalmente mayor a 20 miligramos día con una tasa de mortalidad más o menos de la mitad del 53% entonces esto es bastante acoplado a lo que habíamos hablado anteriormente entonces importante del criptococo como generalidad sabemos que pues hay dos formas infecciosas principalmente el criptococo neoformas y el criptococo gati hay una incidencia global pues de un millón de casos aproximadamente y 625 mil muertes anuales en la incidencia en Estados Unidos desde 0.4 a 1.3 casos por 100 mil personas sin VIH SIDA y 2 a 7 casos en pacientes con VIH SIDA y la fatalidad puede ser hasta el 12% son levaduras que principalmente se encuentran en suelos en contacto con aves como vemos en nuestro paciente y las formas de contagio es la inhalación por esporas con diseminación por la vía hematógena o la reactivación en una vía de ingreso tras una inmunosupresión del paciente podemos tener varias características clínicas y acá es importante porque digamos lo que en orden de frecuencia las tenemos aquí enumeradas depende obviamente también directamente del reporte donde nosotros lo veamos de la literatura donde lo veamos pero es importante tener en cuenta que principalmente como vimos también en los pacientes con lupus se presenta con meningoencefalitis más o menos una o dos semanas después del contacto con síntomas generales rigidez nucal y llamativamente podemos encontrar que el líquido cefalorraquidio tiene una presión de apertura mayor de 25 centímetros de agua hasta en el 50% de los pacientes recuerda que nuestro paciente tenía 47 la segunda presentación pues acá vemos entonces una imagen más o menos como se ve que puede ser en forma de criptococos como se puede ver entonces con la parte del compromiso meningo la criptococosis pulmonar siendo la segunda más importante que entonces desde asintomático hasta realmente puede llegar a falla ventilatoria pueden ser síntomas respiratorios totalmente inespecíficos nuestro paciente pues no los tenía y en menor proporción podemos ver el compromiso de piel tejidos blandos próstata riñón vías urinarias hueso hígado y definitivamente menos frecuente articulaciones entonces en nuestro paciente teníamos un compromiso articular el sistema nervioso central en sangre y esta púrpura y esta tenosinovitis que realmente nos dejan todavía dudando si tenía que ver con una con nuestra infección criptocóxica o realmente tenía que ver con otras cosas que tenía el paciente en factores de riesgo pues el paciente tenía el compromiso hematológico renal gastrointestinal y los eventos trombóticos múltiples entonces en este paciente bueno que realmente si tenemos en cuenta todo lo que vimos qué tan frecuente o qué tan descabellado podría ser que este pensar que esta criptococosis pues este compromiso perdón articular podría ser por criptococosis definitivamente es una afección inusual como habíamos visto en la literatura solamente hasta el momento hay reportados 28 casos en la cual la mayoría son hombres aproximadamente de 42 años y se presenta como monoartritis hasta en el 65% de los casos oligoartritis en un 30% y poliartritis en el 3% casi siempre teniendo compromiso de otros órganos asociados con el aislamiento en otros focos piel sistema nervioso central hueso o sangre y generalmente el líquido sinovial se presenta con la leucocitosis desde 200 hasta inclusive casi 20.000 con predominancia de monocitos y hasta linfocitos en el 60% pues de los casos en estos 28 casos hay varios digamos en los reportes que hay pues digamos lo que es interesante que en esto solamente un paciente tenía lupus el resto era trasplantados renales como había presentado la como había dicho pues la doctora María Angélica que es un factor de riesgo importante para compromiso articular la gran mayoría tenían inmunosupresión no solamente con glucocorticoide sino con otros agentes inmunosupresores importantes y el tratamiento definitivamente se hizo con lo que habíamos inicialmente dicho anfotericina flucitocina y la cirugía acompañante entonces con estos pacientes tenían una tasa de curación hasta el 71% entonces es importante que es una afección inusual hay pocos casos en la literatura pero no es descabellado pero entonces ¿qué tenemos también con nuestro paciente? esta criptococosis que de pronto podría tener este compromiso de la piel esta púrpura solamente podría ser atribuida a lo de la vasculitis por lupus o también podríamos ser en la parte de la piel bueno en estos pacientes se puede presentar hasta en el 15% de los pacientes sin SIDA sin VIH SIDA y en estos el 37% corresponde a enfermedad reumatológica siendo el 30% en lupus generalmente se presentan más como máculas pápulas y pápulas que pueden ser umbilicadas muy similares a un monusco contagioso que pueden ser únicas o múltiples en diferentes partes no respeta cara pero pudiera presentarse en cualquier parte pues de la piel y estropatológicamente pues con las atenciones de paz metenamina de plata y musicarmin podríamos entonces encontrarlo como fue no en este paciente entonces entonces estos son como las afecciones más importantes más comunes en los pacientes con criptococos en piel como lo vemos entonces con las lesiones umbilicadas hasta se puede ser úlceras e inclusive podría presentarse con una paniculitis y menos frecuente se puede presentar como una púrpura como vimos en nuestro paciente no es tampoco lo más común pero tampoco significa que no se pueda presentar hasta menos del 5% de los pacientes pueden presentar entonces púrpura y esto se asocia generalmente al grado de inmunosupresión y por último entonces la pregunta principal sería bueno no solamente tenemos este paciente que ya tenemos una criptococosis diseminada sino que la tenocinovitis puede ser también explicada a su vez por la criptococosis pues definitivamente hay casos en la literatura 5 casos en la literatura reportados hasta el momento en donde principalmente la gran mayoría tenían inmunodeficiencia por otras causas pero en ellos una paciente tenía no solamente artritis reumatóide y estaba inmunosuprimida sino que también tenía una diabetes asociada que de pronto confería un poco de mayor grado de inmunocompromiso esto también está asociado a síndrome del túnel del carpo y principalmente tenocinovitis de los extensores de la mano como vimos entonces lo cual se ha demostrado que también puede estar presente inusual pero puede ser una de las causas de la criptococosis finalmente entonces nuestro paciente que tenía definitivamente para poder entonces tener esta criptococosis tenía un lupus eritematoso con un diagnóstico mayor a 2 años tenía además compromiso hematológico una nefritis lúpica y el compromiso articular que le confería un mayor riesgo el SAF asociado que probablemente pues pudiera entonces de una u otra forma estar asociado con los síntomas totales que tenía nuestro paciente definitivamente la exposición ambiental a aves por donde vivía en área rural y el consumo crónico de esteroides se supone que este paciente objetivamente teníamos con que estaba ya con 2 pulsos de prednisolona en los últimos 3 años y previo al motivo de consulta actual tenía entonces 3 meses antes un pulso de esteroides y se supone que tenía una dosis alta de esteroides de 60 miligramos día que tenía una adherencia irregular pero definitivamente pues esto podría ser el factor de riesgo en nuestro paciente e indudablemente tenía algunos confusores como definitivamente la posible infección gonocóxica que se sospechó al inicio que se trató pues y que realmente se quedó sin un diagnóstico histológico adecuado la trombocitopenia persistente una artritis previa que de pronto podía ser confusora en el momento pues inicial y en el transcurso de los síntomas y la trombosis de los senos venosos dados por su SAF entonces como conclusiones de la charla y para dar un poco de paso pues a discusión académica definitivamente no toda artritis en el lupus es actividad de la enfermedad siempre se debe pensar en la infección especialmente si está asociado a algunos de los síntomas signos clínicos que nos habían hablado previamente pues nuestros docentes la criptococosis de la infección fúngica diseminada más frecuente hasta el momento en pacientes con lupus la afección articular y a tejidos blandos pero articulares como la tenosinovitis por criptococosis inusual pero está reportada por lo cual la debemos sospechar especialmente en este paciente que no mejora o que tiene algunas pistas clínicas para sospecharlo y aunque es infrecuente la púrpura también es una manifestación cutánea en la criptococosis que se asocia a la gravedad de la inmunosupresión y definitivamente los factores de riesgo principales para poder generar una infección fúngica diseminada y principalmente criptococosis es la linfopenia y la dosis acumulada de glucocorticoide en pacientes con enfermedad reumatológica más lupus y es usual que coexista con enfermedad con actividad muchísimas gracias a todos estamos abiertos pues acá a preguntas nos extendimos de pronto un poco pero la idea era pues hacer una actividad bastante nutrida muy bien Sebas muy buen trabajo no veo preguntas en el chat no sé si alguno de los panelistas o profesores quisieran hacer alguna intervención a mí me parece muy importante resaltar un comentario que hizo el doctor Cardona me parece muy válido porque esa es una situación extremadamente común en el servicio de urgencias tener un paciente con una infección autoinflamatoria autoinmune particularmente con lupus y tener la duda o la necesidad de decidir entre el tratamiento para la remisión de la enfermedad o el tratamiento antiinfeccioso y hay un elemento clave y es el tipo de órgano o sistema comprometido y el riesgo o qué tan grave es eso para efectos de amenazar la vida ese es un concepto muy importante que mencionó el doctor Andrés y que me parece importante resaltar porque siempre me han oído la queja de que hay una tendencia natural a nuestro nuevo verbo pulsar en el paciente en que tenemos dudas y las dudas no siempre se resuelven desde esa perspectiva la doctora Adriana Banega se había levantado la mano doctora Adriana adelante hola buenos días Adri no solo quería hacer dos comentarios uno es que este paciente fue bastante complejo desde todo punto de vista porque además de la infección de que estaba activo de que fue difícil llegar en su momento en el tiempo a la conclusión de que la mayoría de las manifestaciones en ese momento eran más debidas a la infección pero que también existía con actividad grave lupus él tenía otras comorbilidades y adicionalmente tenía otras infecciones que se pudieran llamar oportunistas él tenía un PH pero bastante importante con unos condilomas extensos incluso también hubo que hacerle una intervención quirúrgica genital durante la hospitalización en medio de toda la situación posteriormente con el tratamiento antifúngico empezó a hacer hepatotoxicidad pero entonces más el tratamiento para la trombocitopenia entonces hubo que llegar a un equilibrio para poder combinar medicamentos que pudieran permitir que quedara con el fluconazol ambulatoriamente bueno se hizo un esfuerzo grandísimo pero a pesar de todo el esfuerzo pues el paciente falleció y desafortunadamente gran parte de esa situación y complicación en el post egreso fue la falta de cumplimiento del paciente con el tratamiento es un paciente que a pesar de verse tan enfermo fue un paciente que desde que se le diagnosticó el lupus por allá en 2017 era muy poco como decimos adherente pero pues realmente es poco cumplido con las medidas que se le dieron y cuando llegó a la otra institución porque él no falleció aquí sino en otra institución de la ciudad cuando llegó allá nos comentaron pues que estaba y que llegó con 8000 plaquetas no se estaba tomando los medicamentos para el lupus él solo se había quedado pues a él se le había dejado ganasol se le habían dejado otras cosas mientras tanto y tampoco se estaba tomando el gluconazol entonces sí pues es muy muy triste también y muy frustrante desde el punto de vista médico a pesar de todo lo que se luchó con él pues que finalmente el paciente tampoco ayudara un poco porque no fue la EPS sino que él no no se lo tomaba él no se pues a pesar de verse tan enfermo él nunca tuvo como una buena introspección de su enfermedad a él le dio COVID entonces pues recordar que el lupus no solo por la inmunosupresión y sino pues como dijo María Angélica por muchas condiciones pues dentro de su fisiopatología es un estado inmunosupresor per se y especialmente para organismos que necesitan de la opcionización y de las vías del complemento adecuadas para poder luchar contra esos gérmenes a él le dio COVID fueron demasiadas demasiadas complicaciones que presentó este paciente y queda uno muy frustrado pues como con el desenlace pero nada que hacer me enseñó mucho que pena con usted hay una pregunta que de pronto usted nos pudiera ayudar hay una pregunta acá que dice ¿cuál sería el papel del rituximab en este caso? en este caso ninguno el paciente está absolutamente infectado el paciente tenía una criptococosis diseminada y cualquier intento de inmunosupresor adicional hubiera sido mortal solo por el inmunosupresor si el paciente no hubiera tenido las infecciones que tenía claro rituximab era el plan a seguir con su con su lupus hematológico pero pero ninguna pues en este caso para él ninguno de hecho eso fue bastante curioso porque recuerdo que cuando estábamos justamente pasando ronda el rituximab lo habíamos considerado pero antes de que saliera el cultivo justamente del criptococos entonces para la actividad lúpica del rituximab hubiera sido una excelente opción porque si la artritis hubiera sido por el lupus tendría papel sobre todo lo hematológico que era grave y refractario y para la nefritis lúpica pues hubiera podido combinar con mi micopenolato y pues hubiera sido bueno también para el cumplimiento del paciente desafortunadamente cuando el paciente alguna vez en la vida se le intentó poner incluso para la anticoagulación también para la trombosis ni la noxaparina se la ponía era pues demasiado complicado yo no soy capaz de contestar esa pregunta con respecto a COVID pues la inmunosupresión con glucocorticoides es inmediata pues los efectos de los glucocorticoides a corto y a largo plazo pues se presentan pero para generar falla adrenal pues 15 días de uso continuo 21 minutos ya acá de pronto como para hacer un cierre ya de la presentación hay una pregunta que de pronto pueda responder que el paciente mejoró mucho con el tratamiento pues para la neceria gonorrea entonces que si tenía una artritis gonocóptica eso siempre fue una duda con respecto al paciente realmente nunca pudimos hallar el microorganismo no habían unos datos pues para clínicos que no lo sustentaran pero efectivamente el paciente tuvo una mejoría con el tratamiento por lo cual se consideró inicialmente que probablemente podría ser también una de las causas que tenía inicialmente que no era todo lo que le estaba causando sus síntomas pero probablemente pudiera ser ahí con eso fue lo que nos quedamos bueno en aras del tiempo la próxima María Angélica sí señora algo cortico me gustaría insistir en la importancia de las pruebas rápidas porque muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones con estos pacientes es iniciar tratamiento inmunosupresor o si es una infección las pruebas rápidas pueden ayudar mucho entonces aquí el antígeno para criptococo y las pruebas moleculares para detectar por ejemplo gonorrea pueden ser de mucha utilidad en estos instantes donde uno requiere que los estudios sean rápidos y probablemente el cultivo se va a demorar más la PCR para tuberculosis y entonces usar adecuadamente estas pruebas que vienen innovando y que ya cada vez están más disponibles entre nosotros y hacer pues como toda la gestión para poderlas utilizar bien me parece muy importante para estos pacientes tan complejos y en los pacientes simples también porque el diagnóstico de gonorrea pues debería bajarse a PCR y volverla pues una prueba más usual la gonorrea entre nosotros es algo frecuente igual que la sífilis y muchas veces se queda sin diagnóstico porque el cultivo de taller martes no tiene el rendimiento adecuado listo muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos los panelistas gracias de verdad por toda la participación en horas del tiempo creo que terminamos la presentación el doctor Fabián Jaime se excusó porque ya tenía que retirarse espero que haya sido bastante útil bastante fructífera la charla muchísimas gracias gracias